Buenos días a todos, espero que estén bien, felicidades a los que están terminando el cierre y como comentó Avi, yo represento a Devela Capital, es una empresa de financiamiento de capital de riesgo y ¿qué hacemos nosotros? Buscamos empresas para llevarlas a un siguiente nivel, para crecer. Esa es nuestra estrategia de atrás, que tengan impacto, el impacto es una trayectoria, no todos nos tenemos de impacto, sin embargo eso no quiere decir que no logremos encontrar el impacto en el camino. Nuestros tickets de financiamiento son entre 15 mil a 100 mil dólares, buscamos empresas ya con un producto probado, según entendí por ahí del curso, hay cinco empresas que ya están formales, porque también invertimos en empresas formales que ya estén legalizadas, que estén pagando sus impuestos, que tengan estados financieros y que tengan unas ventas entre 2 mil a 3 mil dólares mensuales y que estén buscando, vuelvo a la redundancia, crecer. La parte de crecer necesitamos que tengan mucha claridad para qué quieren el dinero. Como parte de lo que hemos estado escuchando es un azar decir qué quiero y el presupuesto, sabemos que ese presupuesto a veces se cumple, a veces se cumple por abajo y a veces pues metemos el sombrón y lo cumplimos por arriba, estamos anuentes a eso. ¿Qué más les puedo contar un poquito? Nos encanta hacer el primer financiamiento. Nuestros requisitos son formales, como si ustedes estuvieran aplicando a un banco, sin embargo tenemos flexibilidad. O sea, nosotros no pedimos estados financieros bancarios. Si ustedes tienen un año de atracción, seis meses de venta, los podemos atender, podemos explorar. Nos encanta encontrar socios dedicados, comprometidos y con mucha garra creo que vivían para invertir. Y eso es todo. Es mucho gusto estar con ustedes. Dice que en el día de J. Capro tenemos un fondo que lanzamos este año, se llama Data Fund One, que es un fondo de 10 millones, enfocado específicamente en el Salvador, Guatemala y Honduras. Estamos buscando invertir en compañías de tech, North Tech and Able. Tienen que buscar un investimiento en sectores de logística, de salud, de inclusión financiera, también vemos AgroTech y otras verticales que estamos viendo. Las etapas en las que estamos invirtiendo son pre-seed para arriba. Nuestros tiquetes serían de 50 mil hacia ahora, hacia un millón, pero el promedio creo que andará cerca de 200 mil ahorita. Buscamos compañías que tengan una visión clara de crecimiento regional, que tengan interés en crear realmente un impacto en la región y en las comunidades a lo que esperan. ¿Qué buscamos en las compañías que tengan cuando apliquen? Si buscamos que ya tengan cierta estructura legal afuera del país operativo, que si ya una holding en Guatemala, una holding en Estados Unidos, porque si invertimos toda la hora, pues si está una compañía de Parma de Guatemala o está en Honduras, pues si queremos que tengan la visibilidad de poder recibir capital de otros inversionistas que no van a querer invertir en quetzales o limpiadas. Nuestro vehículo de inversión, que buscamos principalmente es directamente Equi o lo que se llama un SAFE, un tipo de nota convertible, que es efectivamente asegurarse Equi a futuro con un contrato simple. Y lo que eso estipula es una adoración y las condiciones para cuando se convertirá la inversión ya a Equi. Y eso pues es más o menos lo que estamos haciendo ahorita, queriendo impulsar Centroamérica, después de haber invertido el paro desde afuera, trae todo ese conocimiento y realmente, realmente, la inversión en la región. Muchas gracias. La otra impact capital, al igual que del lado de Christian, nosotros nos enfocamos también en Equi, cuasi-Equi específicamente. Nuestros tickets son un poco más pequeños, nuestro ticket promedio es de 300 dólares. Nos podemos bajar a 50 o subirnos hasta 150, pero nosotros sí preferimos quedarnos entre 50 y 100, principalmente por la etapa en la que estamos viviendo. Igualmente, también buscamos estas empresas que estén generando impacto tanto en Centroamérica como en el sur de México. Puede ser impacto social, puede ser impacto ambiental o ambos. Obviamente, ya va a depender de cada modelo de negocio, principalmente del sector en el que estén. Pero, pues bueno, como pueden ver, aquí se tienen de ambos lados. O sea, tenemos el lado de deuda, pero que también es una deuda muchísimo más flexible, no una deuda, digamos, meramente tradicional. Y también del lado de equity, pues ahora sí que en diferentes etapas, ¿no? Y ahora también para conocer un poquito más del trabajo que hace Crossboundary, porque si nos podrías compartir un poquito del modelo que ustedes tienen en Crossboundary, pero también cómo ha sido, digamos, esa experiencia que han tenido al momento de compartir empresas, ayudarlas a conectar con inversionistas, que de hecho, déjenme decirles que, por ejemplo, de nuestro lado, justo conocimos a Vitrinea gracias a Crossboundary, y entonces fue ahí como se empezó ahora, así que todo ese proceso se trabaja, desde el lado. Bueno, gracias. Gracias a todos. Bueno, entonces, Crossboundary, digamos que es un poquito diferente, no somos inversionistas, somos una firma de autoridad de inversión, que lo que hacemos y nuestra visión es conectar precisamente esos dos puntos, ¿cierto? De los que están buscando capital con los proveedores de capital, los fondos que están disponibles. Y en ese espacio, pues hay un montón de cosas que podemos hacer, apoyar a los inversionistas a desarrollar y a ponerse a punto para poder presentarse a los fondos de inversión, o también en otras partes del mundo también que hacemos es apoyar los fondos, a estructurarlos, y hay un montón de levanto de capital para desplegar también a ciertos sectores específicos en ciertas reglas. Nuestro enfoque, digamos que es diferente, esto puede ser parecido a lo que hace una banca de inversión, pero es distinto porque, digamos que tenemos un enfoque muy hacia el desarrollo, entonces nuestras relaciones y nuestros socios, partners en el mundo, son, digamos, agencias de desarrollo, bancas multilaterales, y precisamente uno de nuestros socios importantes por los que les ayudamos a implementar muchos programas, eso es ahí, ¿cierto? y ahí pronto ahí puedo entrar un poco también al programa que desarrollamos aquí en El Salvador en los últimos dos años y medio, en el que por el apoyo de USAID, como donante, nos pagan nosotros como firma de la Secretaría de Inversión para apoyar a emprendedores o a fondos a poder levantar capital y a generar mayor empleo, a generar, digamos, como otro tipo de... pegarle diferentes metas que tienen también las misiones, USAID, y en este caso acá es mejorar las condiciones de vida de los estadounidenses o no. Entonces dentro de ese... dentro de esa plataforma de inversión, de participación de inversión que nosotros hacemos, por ejemplo acá apoyamos a OAS con las compañías y fondos a levantar capital, inicialmente lo mencioné hasta el principio que íbamos a la economía cuando saliera levantar 13 millones de dólares, levantamos 22, entre ellos 16 para el Salvador y el resto para la expansión en Centroamérica y lo que hacemos ahí específicamente es ayudarles desde el principio a realizar el modelo financiero, a realizar el modelo de negocio, a poner a punto también sus presentaciones, su pitch deck también para poder llegar preparados a los inversionistas, luego nos ayudamos a conectar con nuestras redes de inversionistas también, muy importados en el tema de desarrollo de impacto obviamente y ahí es el framework que nos tengo muy claro y luego nos ayudamos durante todo el proceso de dividir y hasta que quede cerrada el capital dentro de esos casos de éxito como los gastos yo creo que aquí se hubo vitrinea a los que apoyamos también con este programa de USAID también Innojef como fondo también los apoyamos incluso nos lleva también un par de de estos casos de éxito con Innojef cerrando la inversión de EPC en ese fondo que es nuestro pionero en una negociación pionera con un ticket digamos que no se ve visto en el Salvador específicamente para inversión en este fondo Delta que va a tener como un impacto bastante importante en la región y vitrinea como lo mencioné y por ejemplo también otra compañía que también tenemos que se llama Flexiplan que también cerramos un ticket ya de EPC también con el DFC también pionero digamos en ese sector para el Salvador específicamente para atender a más a más saludos en su visión entonces bueno eso es un punto de lo que hacemos es que si tengan digamos como un track record entonces digamos que no todos los emprendedores van a tener un track record importante que ahí digamos que hay un par un ecosistema que los debería llegar hasta ese punto y nosotros estamos con el punto como ese missing middle que nosotros lo llamamos ¿cierto? donde queremos apoyarlos para que lleguen a esa etapa de SID de PISID para emprendedores y bueno para con otros digamos que es un poquito distinto pero digamos que el tema de track record es importante el tema de la preparación de información yo creo que eso es algo que si vemos que a veces fallan algunos de los emprendedores es tener la información necesaria de tener los estados financieros completos y listos para que uno pueda como porque el plan tiene un poco tiempo ¿cierto? son dos años del programa entonces digamos que no pueden empezar a hacer que no tienen ya una historia y sobre todo los que están acá que están empezando como poder tener cómo hacer esa recolección de información realizada sus estados financieros su modelo de negocio como tenerlo muy claro un tema importante también es tener muy claro su camino de crecimiento entonces es un modelo financiero que le apoyamos también en eso pero hay que tener claras las metas cuál es su producto cómo van a alcanzar las metas a corto plazo así que creo que eso también es muy importante para los profesionistas y se lo van a ver un poco más entonces creo que también es muy importante y otro tema que iba a mencionar pero creo que son como los más importantes que vemos que son necesarios como para el apoyo y de pronto las conexiones también creo que las conexiones son importantes digamos que incluso es uno de los temas que yo creo que son importantes es el hecho de tener más más de velas y más inorgentes y más deltas en la región porque no son tantas y más altas obviamente para no son tantas los archivos para hacer inversión en la región como tal entonces a veces nos toca también ayudar un poco a desentrar esas conexiones que no todos las conocen y estos eventos también ayudan mucho en eso pero es algo que también nosotros queremos no olvidar justo ahorita estamos tenemos una lista de requisitos pero estamos progresando tres requisitos si necesitamos estados financieros donde somos flexibles es que puede ser estado financiero de un año si ustedes tienen un año de formalidad y voy a compartir un poco lo que dice Jorge en estas etapas donde ustedes están es muy importante empezar a ser ordenado y controlar no todos nacemos con la personalidad obsesiva del control y del orden sin embargo a alguien tenemos que encontrar que nos apoye a hacer eso la habilidad mayor del render de los empresarios por lo general es vender la pasión como escuchábamos de julio de su producto encontremos a alguien que nos ayude a ordenar la casa todo lo que entra todo lo que sale todo tiene que estar debidamente documentado y después el flujo se ve en eso que se llama estados financieros los estados financieros no les tengan miedo son que ganamos y que sale así de sencillo algo que vemos es el tema de los costos pero eso es cuando las empresas producen regresando a la pregunta de Avi esos tres puntos estados financieros de lo que ya han hecho esa es su tracción esa es su carta de presentación podemos tener un producto lindo pero si estamos pidiendo dinero necesitamos decir ya lo vendo aquí está ya provee que mi producto funciona que tengo un nicho después viene complementando la estrategia de crecimiento y cuando escuchamos palabras remombantes decimos estrategia un documento de un montón de obras no no se compliquen seamos simples y eso es lo que nosotros pedimos yo prefiero que ustedes me digan tengo tres acciones y me las voy a inventar ahorita voy a entrar a este canal con mi producto voy a abrir una página web para vender y la otra es voy a conectar con distribuidores estas son tres acciones puntuales para esas tres acciones yo necesito mil dólares en la primera dos mil dólares en la primera en la segunda o tres mil otra cosa que hemos visto es necesito vendedores todos dicen necesito vendedores sí, perfecto pero no necesitan un pelotón de vendedores empecemos de manera paulatina empecemos con un vendedor recordemos que entramos a alguien al equipo vamos a tener que adquirir habilidades de liderazgo vamos a tener que adquirir habilidades de seguimiento entonces el tercero es la estrategia o propuesta de crecimiento y la otra es las proyecciones financieras yo me imagino que dentro del curso vieron proyecciones hablamos le podemos llamar proyecciones le podemos llamar presupuesto hay muchas formas ahí el punto es que vemos en el futuro tenemos el pasado que nos dice que he vendido X cantidad tengo mis estrategias que me van a necesitar tanto dinero para llevarme a este futuro que son las proyecciones nuestro modelo paga sobre ventas mensuales entonces nosotros pedimos las proyecciones por los siguientes tres meses la probabilidad es que ustedes les hayan enseñado o nos saquen las proyecciones a un año entonces ahí viene cómo vamos mezclando el pasado y el futuro agarremos el pasado veamos dónde vendemos más y agarramos el futuro del año y lo distribuimos con el que equitativamente porque es un poquito más de incremento porque para eso es que vamos a usar el dinero entonces esos son hoy los tres documentos claves de ahí vienen cosas como estados de cuenta bancarios pagos de sus impuestos la escritura la patente un par de cosas que si ustedes están volviendo a los documentarios ordenados deberían tener una recomendación que yo les puedo dar hagan su carpetita en la nube no en su computadora porque después se pierde se moja se extravía y me quede sin nada en la nube y pongan constitución patente 1 patente 2 mi último recibo de agua luz o teléfono que diga su dirección y ya tienen ahí su paquetito ya no lo tienen que mover claro entra un socio entonces ahí si hay una modificación de la escritura modificación de la escritura pero vamos un poco con el orden esos son los tres puntos que ahorita estamos pidiendo para entrar y para hacer un preanálisis y de ahí ya hay que colectar lo demás que asumimos quieran empezar bien buenísimo muchísimas gracias y pasando con vos Cristian también aprovechando que se menciona por ejemplo esta parte de las proyecciones o sea y en general como los procesos de diligencia cuáles son los requisitos que ustedes normalmente manejan digamos como línea base y aprovechando que hacen también la parte de las proyecciones que es lo que normalmente ustedes buscan en ese crecimiento que mencionaba hace un momento que quieren ver en las empresas no solo digamos a nivel salvador pero si no también a nivel regional buenísimo o sea pues primero quisiera mencionar que lo que dijo Astrid del orden la carpeta que nosotros le llamamos el data room que es súper importante tenerlo y la hace es hablando del inicio de ese data room y obviamente eso va a requerir de tener mucho amor y dedicación pues un dato no ganado a facilitar la inversión de fondos de inversión nosotros lo que buscamos tenemos en compañías primero es el equipo ¿verdad? el equipo sólido no tener demasiado o tres socios cuando ya son cuatro socios o cinco socios pues el tema de división tiene un efecto pues estamos viendo las proyecciones a futuro de la división para ver y por eso también el interés de los socios de seguir trabajando con el que queda 5% pero ya el tema que buscamos primero el proceso empieza con el DEC el DEC debe cumplir siete cosas y cumplir siete cosas el problema la solución el mercado el modelo de negocio los comparables uner económico sin dirección el equipo y el ASO ¿verdad? esa es una cosa que buscamos que tengan y que tengan bien claro qué es lo que están pidiendo cómo va a ser distribuido ese capital qué es lo que va a gustar y hasta dónde los va a llevar porque no esperamos que las compañías sean rentables ya desde el momento pero que sí tengan una clara visión a dónde qué nos va a llevar las rentables qué capital o cuánto capital requiere llegar a esta rentabilidad en cuántos meses en un año o dos años tener eso claro una de las primeras preguntas que se cruzamos es cómo va a ser economía en dos de los inventos el siguiente es lo que se nos va a hacer a diez y ya después podemos ir avanzando pero una idea que tengan claro de cómo hay ese crecimiento es muy muy importante claro las conexiones avanzan con todo pero es un punto de tener una visión de tenerlo claro y ordenadamente tu camino de cuál de cómo va a ser el punto A el punto B el punto B hacia adelante otra cosa que sí buscamos es obviamente que haya un punto validado que ya sea combinado con el mercado no necesariamente tiene que ver con lo que se llama con el market pero que sí ya haya sido pues expuesto público que haya habido un prototipaje que ya la gente que esto es lo que quiero y lo que tengo que hacer es ahorrar ciertas cositas en la parte técnica para que eso sea con el adentro del equipo buscamos que siempre haya alguien técnico porque la parte del talento técnico es complejo está demostrado ¿verdad? y si es muy relevante pues que haya alguien adentro que sea 100% técnico alguien que tenga ese conocimiento y pues es una decisión y el compromiso de poder llevar el orden de la portería porque si vamos a pedir a pasar como hacemos un punto principalmente de impacto de derecho y derecho si buscamos tener esa trazabilidad del impacto que genera cada hora que estamos pidiendo y por ende ese compromiso de los founders de que puedan dar nuestra información y llegar a la denuncia de que tanto impacto están generando ese servicio que estamos pidiendo buenísimo muchísimas gracias Cristian y que yo creo que vamos ahora sí que entrando en digamos diferentes casos que se pueden tener el ideal sería la empresa que la tiene venta que tiene un tata que llamamos de precioso es decir toda la información súper estructurada diferentes escenarios optimistas optimistas y también todo eso creo que los cuatro sabemos que definitivamente no siempre es la realidad pero digamos vámonos a un caso en el que por ejemplo tienen una empresa que ustedes dicen es que le veo mucho potencial incluso para conectarlo con otros inversionistas por el modelo que tiene etcétera puede que ese proceso sea muy facilitado pero también tiene riesgos importantes y entonces en ese sentido y en esos casos en particular me gustaría escuchar de los tres ahora sí que tanto desde ambos lados de financiamiento como incluso desde cómo conectar a las empresas a potenciales fuentes de financiamiento que cuáles son digamos esas estrategias o esas metodologías que potencialmente ustedes utilizan en sus procesos de análisis para poder medir también los niveles de riesgo y cuáles son los riesgos que ustedes dicen bueno este potencialmente puede pasar porque se tienen ciertas estrategias o esto definitivamente no es decir cómo medían esa parte también para que nuestra audiencia ellos desagradores para tener un poquito más claro pues cuál es el aperito que se tiene en ese sentido me pasaron el micrófono así que voy a tener que empezar y creo que está bien porque al final lo que ustedes tienen que aprender es que el riesgo lo vamos midiendo el tamaño del chapo es el tamaño de la pedrada entonces posiblemente en un ticket más pequeño el nivel de riesgo y la tolerancia será un poquito mayor así ya estamos hablando de un ticket como el de Christian que es de 500 o 200 mil dólares o sea pensemos yo estoy hablando de 15 mil dólares ¿cómo evaluamos el tema del riesgo? cuando una empresa nos encanta y voy a no voy a compartir los nombres por confidencialidad pero voy a compartir un poquito de ejemplo para que miramos dónde estamos encontramos una empresita pequeñita ni siquiera es una empresa sino que es una ONG con un impacto increíble las empresas de impacto por lo general nacen de una necesidad interna un papá con un hijo con habilidades especiales ¿cómo lo pongo a trabajar? ¿cómo lo mantengo entretenido? si se puede decir perdonarán si alguien es del medio y todo eso gracias el término correcto entonces creó un negocio de galletas y panes y ahí los tiene entonces ¿cómo ayudo a más que estén en la misma situación? el negocio nos encanta el impacto es espectacular el trabajo la oportunidad de trabajo la inclusión el dilema es ya cuando empezamos a ver el tema de sostenibilidad y voy al punto de los controles entonces el empresario muy ordenado o sea toda su información aunque sea papel o sea no importa dónde la tenga lo importante es que la tenga el costeo bien detallado sin embargo no está por normal y el primer punto es y nosotros como vamos en esa escalera es ¿qué porcentaje de ventas factura usted? y ahí empieza el dilema no es que si yo facturo más pago más impuestos sí pero si usted factura más paga más impuestos y también tiene acceso a diferentes cosas diferentes opciones entonces en este caso es un compromiso para facturar al 100% dos un compromiso de contratar un contador para presentar estados financieros y de ver ese campo entonces ¿qué hacemos con esta empresa? le decimos ahorita no te podemos entender ve o es decir ponle dedicación a esta área operativa en tu negocio y regresa con nosotros en tres meses esa es la primera otra empresa una emprendedora en el área rural de Guatemala con un negocio de comida ya con estrategia armada con el hogar ya firmó un contrato para empezar a abrir su espacio y resulta que el financiamiento se le cayó entonces llega con nosotros ella sí todo listo aquí están todos los requisitos aquí está ta 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 mira tenemos esta pregunta aquí está la respuesta esa esa respuesta ese compromiso esa comunicación activa nos encanta porque vemos potencial entonces decimos bueno a la hora de que las cosas no vayan tan bien porque a veces hay clavos así es como van a manejar las estrategias en el negocio lo agarramos lo revisamos desafortunadamente ya traían deuda deuda de manera individual hoy escuchamos de Julio de Vitrinea que es muy común que los empresarios agarren deuda primero ellos de manera individual entonces pues eso no lo vemos en los estados financieros porque a veces ni siquiera es una deuda al socio a veces solo vemos hay un pago y este pago que es ah esta es la tarjeta porque ahí saqué dinero para la empresa que está a mi nombre ok entonces documentémoslo un poquito más desafortunadamente en este caso no pudimos invertir para nosotros y nuestro capital aunque ese capital de riesgo era mucho riesgo entonces ¿qué hicimos? mira banco y ustedes aquí conocen banco industrial banco industrial aquí hay un cliente con mucho potencial ellos su espacio de capital dan para mucho más y esperemos que los atiendan y lo que me dijo la chica que lidera el proceso de banco industrial que cuando la llamaron ella le dijo ah sí me interesa pero yo los quiero conocer a ustedes también entonces ahí vemos una situación bien diferente y una aproximación de una empresaria diferente porque todo el mundo está buscando dinero entonces lo que venga es lo que acabo no, en este caso yo también quiero conocer tu propuesta porque al final tiene que encajar con lo que ustedes como empresarios están buscando y ahí lo dejo porque si no voy a dar bueno es un poco distinto porque como nosotros no estamos invirtiendo dinero entonces podemos poner un poquito más de riesgo pero creo que el riesgo es claro como decía las tradiciones como estamos conectando siempre va a haber apetitos distintos entonces como por ejemplo estamos trabajando con muchos multilaterales y agencias de desarrollo para que ellos tengan un poquito más de apetito al riesgo si hay por ejemplo un efecto de impacto social de impacto ambiental ¿cierto? o de específicas regiones como el estado de mi casa de salvador que es una prioridad para el mercado por ejemplo para otro tipo de inversionistas de impacto entonces creo que ahí es diferente con nosotros y por ejemplo también podemos utilizar un poco una estrategia de portafolio de potenciales apoyos que podemos dar entonces sabemos que si a principios volvamos 11 compañías en este proyecto que estábamos mencionando como se haí determinados cerramos ya pero sabíamos que pudiéramos entonces tomar un poquito más de riesgo en otras que sabíamos que era un option pero que tenía por ejemplo un efecto muy importante en algunos temas de empleo de inclusión financiera entonces podemos hacer obviamente es diferente cuando yo quiero cheque entonces tengo que estar seguro pero igual tenemos que tener un fit check un chequeo de que tanto se puede alinear con el programa que estamos desarrollando y ahí si miramos varias cosas por ejemplo la fortaleza del equipo como dice mencionaba que si están en un tema que tiene un backend de tecnología tiene que ver con el equipo para poderlo liderar con esa gente el CEO que está liderando el proyecto pero tiene que tener alguien que ser para tener la información financiera al día no tiene que ser la persona que está liderando el proyecto porque tiene que tener alguien que le ayude y que lo pueda apoyar a tener información al día también hacer el match entre las necesidades de capital que están buscando entonces digamos que en este programa específico un poquito más como les comentaba un poquito más de fondas sí y sí entonces si buscábamos que estuvieran buscando al menos 500 mil dólares o un poco más para poder hacer ese match por el tipo de inversiones que también teníamos en nuestro rostro también de potenciales inversionistas entonces eso va a ser importante va a haber diferentes tipos de programas que pueden apoyar diferentes diferentes negocios y diferentes negocios pero digamos que este va a ser un tema importante y el tema como les comentaba de impacto siempre va a ser como el alineamiento de los sectores y de las compañías por el programa que estemos desarrollando por ejemplo en el programa algunos más programas de USAID del otro lado hemos también hecho una reforma parecida a la que hicimos acá pero en Haití en Haití obviamente es un tema más para infraestructura van a tener que ver mucho más de la infraestructura van a tener que ver mucho más compañías de los sectores acá un poco más de agnóstico y entonces hubo mucha discusión financiera pero también críticas entonces ahí había un poco más de espacio para gobiernos pero siempre va a haber un tema de alineamiento con las programas del programa y con las técnicas de impacto y cada vez es lo que también es muy importante es lo que decía de la información que tengan ir pensando no sé que estaremos en esta experiencia pero ir pensando también en cuál es mi impacto entonces hay un montón de impacto y no se reconoce entonces el tema de la economía circular o discusión financiera o generación de empleo que al final son importantes de tener los ya claros y van a generar mucha más tracción con un tipo de personistas específicos pero que los hay y creo que ahí hay un montón de capital que puede ser asequible ¿cierto? cuando tienen un claro como estos temas y bueno de nuevo la información financiera también porque hay que tener un claro es si alguien viene y no tiene como nada en nada como PIB en los estados financieros o formemos una programada organizada va a ser muy difícil que podamos apoyarlo porque no podemos empezar de ser entonces en este momento estamos a ser súper importante porque también hemos tenido otras compañías que quieren ya devolverse a rehacer toda la información financiera de 12 años y eso es muy complicado que van a demorar otro año solamente poniendo un punto de tu información y poder gastar más dinero entonces creo que ese también es un punto que quiero seguir como en el centro de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad es que el capitán de la ciudad no sea para ti o sea para tu modelo de negocio porque es caro las perspectivas son altas y lo que van a exigir los inversionistas también como firma pero obviamente con un portafol diversificado para tener varias empresas invertidas pues al final el rendimiento del fondo es en la compañía sin decir una caer no podemos perder 100% de una compañía entonces es como a nivel de ya viendo las compañías el riesgo pues se actúa así el riesgo pero la idea es cómo sentir ese riesgo y cómo podemos ser los emprendedores a deducir ese riesgo uno es tener que mirar todas las cosas las cosas de la entrada las cosas de la entrada y la propuesta de la labor real que trae un modelo de negocio que sea única que sea un que puede haber mucha gente ¿verdad? con la manera que se vea la que hacer o vea ver pero si hay un canal de distribución único pues no lo tiene alguien más por ejemplo nada nosotros metimos una compañía que da financiamiento a los no localizados a través de tienditas pero por sí daban financiamiento como el típico fiado ¿verdad? que es verdad la persona que invita a madre que la tiendita ya tiene lista que no paga que no paga que pasa en los propias quienes tienen el chambre de todo el pueblo ¿verdad? quienes están esas datos que van lo que ellos lograron hacer es convertir esa tiendita como un efecto catalizador para poder llevarnos la oportunidad de toda esta gente que no ha estado que no es formal que no tiene cuenta de banco pero que ahora permite estar copiando toda esta información que la copia de la compañía y que los 5 años pues los van presenta aquí con los 10.000 clientes de 1.000 personas naturales que no tienen cuenta que no tienen récord beneficio y son ya gente que podría trabajar es un canal completamente diferente a una billetera o un préstamo directo o un préstamo que realmente es un línea y que son buenos dentro o sea son diferentes canales diferentes otro riesgo que vemos es equipo lo que llamamos capital muerto la capital muerto es un capital que no te aporta valor que no te aporta si solo fue dinero pero no te da ningún tipo de asesoría no te da ningún tipo de mentoría eso solo es capital y sabemos que no va a haber una siguiente ronda donde va a meter la capital entonces la capital muerto es un ejes porcentaje de la compañía que ya que va a existir ya no cuenta pues a menos que se compre de regreso y lo que nos importa es que tengan esa visión y la capacidad de recibir digamos la crítica constructiva o recomendaciones de como irse dividiendo de una manera ordenada para poder llegar una serie A por ejemplo que es como regla de dedo una compañía que los fundadores no tengan el 60% a la ciudad de esa serie A es bien igual que la una capital no son tres fundadores cada uno tiene 20% en una de esas rondas van a levantar 20% van a dividirse 20% como compañía más un 10% que se va para el potencial de ejercicio de talento ahí va 30% ¿qué le queda a los fundadores? le queda bien un poquito y eso que no tienen ni siquiera una salida de capital para ellos o de capaz de levantar salario pero todavía ahora ya tienen un porcentaje bien pequeño de la compañía más grande pero quienes fueran cuatro fundadores esa dilución sería abajo de 10% cada uno ¿qué motivación tiene el fundador de seguir trabajando con tan poco porcentaje de la compañía? lo más probable es que el fundador lo va a decir bueno encontrarte en alguien y yo no voy a decir otra cosa esos son videos que son clarísimos porque pasan la otra cosa que vemos cuando invertimos si están levantando un millón de dólares entonces no importa hacer los dineros que invertir pero si va condicionado al que levanten más capital porque si nosotros metemos 200 mil dólares pero yo quiero un millón no van a buscar entonces es prácticamente dar dinero por gusto porque si no levantan más no se mueven a buscar nada es necesidad de capital y es un plan de proyección de crecimiento entonces eso es muy muy importante tener un red bien armado tener la capacidad de poder presentar o sea que el founder dos founders que van a estar en la compañía tienen que estar 100% comprometidos estar día adentro y allá afuera dedicados soñando y inspirando a la compañía eso es algo que definitivamente si vemos como un viejo grande cuando nos dice bueno no está medio tiempo todo está medio tiempo no pagamos radios otro digamos algo simbólico pero no en nadie aumentió el 100% ahí es una aldea roja inventada eso es un papel de riesgo porque hay muchísimo más pero si no claro y que algo que también me gustaría resaltar es el saber elegir esos aliados desde un inicio o sea que era parte de lo que mencionaba Cristina ahorita en este momento por darles un ejemplo de una que como dice no voy a mencionar nombres pero justo por ejemplo a nosotros de hecho nos acaba de llegar una empresa donde un porcentaje relativamente importante de la empresa es como dice Cristian este capital es decir de esa necesidad tan urgente que este capital que tenía esta empresa al inicio básicamente agarraron lo primero que se les puso enfrente y incluso esos inversionistas que ya forman parte de su cap table desde hace ya muchos años a la fecha incluso les habla y nunca les contesto entonces tienes ahí esta complicación porque realmente ya como inversionistas o muchas empresas que pueden tener un potencial muy importante pueden estar generando un impacto muy importante pero teniendo o sea estos cap tables sobre otros inversionistas que forman más digamos el área de los ángeles inversionistas principalmente en este caso en particular se vuelve muy complicado porque al final del día pues tienes ahí 40 personas entonces imagínense poner o querer intentar poner de acuerdo a 40 personas cuando hay 20% de esas personas así que a mí está contestando mensajes entonces el saber elegir esos salados es súper importante el sí ok estoy colocando el capital pero también qué otras cosas ellos están abandonando a la mesa va a ser parte de mi board me va a ayudar a abrir otros mercados me va a dar asesorías en temas de por ejemplo de parte de medición de impacto me va a abrir canales con otros inversionistas en fin o sea hay todo digamos todo un mundo de cosas que ustedes tienen que revisar en ese sentido y que por otro lado también del lado de los inversionistas vamos también a entender un poquito de cómo digamos funcionan pues al final del día los fondos o los diferentes tipos de financiamiento es decir nosotros como inversionistas no es como que el día de mañana diga si es que le voy a dar por decir un número más grande 2 millones de dólares de esa empresa y se pierden uy bueno no pues listo ya o sea vuelvo a colocar otros 2 millones y listo a nosotros también así como digamos nosotros les pedimos a las empresas que nos hagan un reporte a nosotros en términos financieros en términos de medición de impacto etcétera etcétera pero nosotros también tenemos que reportar a nuestros inversionistas entonces también entender que esa dinámica pues no es solo de plata y listo y ya todo el mundo es contento o sea hay también obviamente muchísimos pasos en ese proceso uno de los errores más comunes que vemos sabemos que los empresarios se caracterizan por soñar y eso nos encanta porque no todos venimos de esa pasión y no todos tenemos esa visión soñadora sin embargo recordemos que al final hay que poner los pies sobre la tira cuando hablamos de proyecciones o de presupuesto sabemos que es un arte proyectar y planificar pero a veces recibimos empresas que llevan y ahorita tenemos una o sea tiene 6 meses el producto está reventando con la atracción es Honduras no es un país donde haya mucho potencial para seguir creciendo es un producto de consumo masivo y de repente nos ponen en la mesa que de un año para otro la empresa tiene que ser 200 300% entonces no les digo que no es imposible sin embargo son pocas las empresas que realmente logran eso a menos que encuentren como Cristian decía un canal un nicho que así es espectacular y donde por lo general cuando vemos ese tipo de crecimiento ya la empresa ya lo está viendo o sea crecimientos de un es para otro exagerados entonces ¿qué les recomendaría yo? pongan los pies sobre la tierra y digan ¿será esto algo viable? voy a lograr hacer esto porque yo estoy poniendo una carta de presentación esto es lo que yo vendo esto es lo que yo voy a vender en el siguiente año en los siguientes tres años entonces digan si tengo yo la cartucha puesta de mi empresa seguro pero me estoy animando a que esto lo voy a cumplir entonces como nosotros mezclando un poquito mitigamos el riesgo con eso nosotros hacemos el análisis y decimos bueno esta industria crece a estos niveles hemos visto otras empresas de la cartera que este es el crecimiento y entonces aquí van tus proyecciones aquí va nuestro ajuste las empresas llegan yo quiero tu ticket máximo que es 100 bueno después de la revisión de tus ventas de tu canal de los socios y todo aquí te van tus 15 o tus 30 que te podemos dar en este momento no cerramos la puerta de esos 100 pero de repente esos 100 lleguen en unos 2 o 3 años no ahorita pruébate usa los 20 30 demuéstranos que vendes 100% más y por supuesto ahí les va y tenemos diferentes casos tengo una empresa en Costa Rica que les estaba apuntando a ellos empezó con un ticket de 70 llega y me dice mira tengo esta oportunidad para bajar mi costo quiero 40 mil más para perdón 30 le diera 60 quiero 40 mil más para llegar a mi topo de 100 perfecto aquí te va porque ya estoy viendo las ventas esa empresa todos los meses marca un récord de ventas y es un producto de consumo no es masivo porque son líneas de wellness entonces todas las cosas que a veces las mujeres compran no sé qué tanto los hombres que por ahí un montón de cosas y dicen tenés dólares no sé qué comprándose tomándose qué entonces ese mercado es bastante grande y en Costa Rica por luna y ahí tienen los 100 mira quiero comprar esta máquina necesito invertirla ah va ese es el único ticket que yo tengo más de 100 obvio las ventas que están ahí esa empresa me está pagando casi 10 mil dólares cada tres meses entonces ya se ponen ustedes a imaginar cómo uno se va a descargar después el tema que ya hablamos que es el control y los registros nosotros no preguntamos al nivel que invertimos miren ustedes tienen un CRM donde llevan todo y sí qué bonito tenerlo si lo tienen bien si lo usan también bien porque muchos que usa ahí que no sé quién me lo donó o que me donó la página y entonces vamos viendo cómo el dinero se va diluyendo y perdón que sea tan transparente con ustedes pero tenemos una diversidad de empresas no que mira que tengo mi página que me la donó no sé quién y me dio 5 mil dólares para hacerla perfecto dos o tres años después ¿y cuánto vienes por tu página? ay no vengo un poquito y entonces estoy en otro canal dedicada al 100% regresamos al punto de vista ordenense piensen claramente definense cuál es esa estrategia ese dinero que van a recibir sea de capital sea de deuda cómo lo van a potenciar en qué actividad puntual realmente va a reventar pueden ser una o dos hablando como Cristian decía son muchos empresarios y después se diluyen nosotros vamos a tener un empresario hay un riesgo que pasa si el empresario le pasa algo sabemos que las empresas son súper sensibles no que mi niña se enfermó no que mi papá no sé qué no que tuve no sé cuántas muertes y entonces ahí tenemos tres dos meses que solo recibimos una comunicación ahí estoy pero tengo problemas porque somos pacientes nos faltamos pero después ya ok se solucionaron tus problemas personales sabemos que esa es la parte de la comisión pero avancemos y el último que les diría es el tema de las estrategias una o dos bien puntual bien pensada acá veimos un documento de estrategia puede ser una hoja o dos hojas no necesito que me hagan un análisis económico del mercado o sea no necesito que me salgan y recuerden que somos diferentes instituciones cuando la gente llega no no que esté tan bien son bien no sé qué o sea imagino que ustedes saben de qué les estoy hablando y ellos se ríen pero es la verdad hoy a cuántas personas le podés vender en este año escuchábamos de vitrinea ok subí a mi plataforma mil vendedores perfecto pero ya están subidos entonces ahí podemos pagar y decir bueno los crecimientos son agresivos pero si yo hoy tengo no en verdad 25 clientes que me compren todos los meses y que mi mercado potencial de mi producto que es excelente que es orgánico y que tiene hecho de aceite de oliva voy a vender mil discúlpenme pero seamos honestos si ahorita tenemos 25 mejor vamos y decimos mi próximo target es 50 después me voy a 75 o me voy un poquito más agresivo o realmente entrar en este mercado de distribución en este supermercado me va a dar acceso a X número de personas que transitan estamos platicando con una empresa ahorita la semana pasada la persona hace productos de madera no son productos de madera de decoración del hogar porque esa línea de negocio está un poquito complicada son productos de madera para la industria de la comida ella ya vende a empresas o sea es un mercado de empresa a empresa o B2B se le llaman pero mira este quiero entrar al B2C quiero entrar a los clientes porque quiero que mi marca la miden que la respiren y todo y le digo ah perfecto ya has explorado un tema no es que mira aquí en este centro comercial que nos ofrece mucho tráfico ahí te cobran primero la entrada una renta mensual segundo un porcentaje de las ventas porque yo no sé cómo estará en El Salvador pero no va a tener los comerciales exquisitos que son los que más tráfico tienen así está y después viene la persona que va a estar ahí 100% un turno o dos turnos y más el producto que tenga entonces ya sumaron cuánto tiene que ir ahí lo tienes que aguantar seis meses tres meses dependiendo del contrato hay contratos fijos un año y si te salís antes me tienes que pagar el año entonces ahí es donde vamos viendo cómo ustedes van bajando entonces le digo yo mira si ya vendes a las empresas ¿por qué quieres meterte en esa línea de consumidor final? consumidor final y yo acepto somos un dolor que compramos algo por whatsapp y estamos mandame una foto de este lado mandame una foto del empaque decime las medidas o sea lo acepto somos un dolor y los que venden por whatsapp saben que tenemos esa demanda y entonces podemos tener a alguien ahí dedicado a ese o vamos a estar hasta en el baño contestando no tampoco o sea tenemos un negocio queremos avanzar pero tampoco queremos llegar a esos extremos y se ríen y posiblemente lo hagan pero piensen eso no es sostenible entonces en esa parte tengan clara la estrategia como una estrategia ustedes pueden llevar a su negocio a otro nivel el primero diría como también la disponibilidad del equipo fundado ¿cierto? si es como en San Joe si le están dedicando el 30% del tiempo va a ser muy difícil entonces también es muy importante la historia de julio ¿cierto? y como derrotó y arriesgó todo por acá y creo que es súper importante también ponerle toda la dedicación y el esfuerzo y el tiempo ¿cierto? porque al final eso va a ser algo que van a cambiar con mucho detenimiento los inversionistas y cualquiera que te vaya a invertir como nadie que quiera cambiar el dinero de tu negocio y segundo para no estar poco mucho más Pablo pero el tema de la información financiera es muy importante pero de pronto un poco más allá de la información financiera y pensando también en tener unidad que va creciendo políticas también entonces una política ambiental o social o política de impulsión todas estas sencillas que también vemos que cuando empezamos a apoyar los divisions algunos inversionistas se van a pedir que quieran 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 y también como por experiencia en algunos temas tener muy muy claro también el tema de la información de la sociedad ¿cierto? pues también va a ser muy importante y a veces se llega a un punto de crecimiento en que de nuevo como lo es todo tiene que ser devolverse y cambiar y rehacer todo es bien difícil entonces tener este tema de la sociedad bien claro desde el principio y temas de impuestos también también impuestos como tener muy claro cuando vas a llegar a tu equilibrio por ejemplo y eso va a tener muchos por detrás muchos postes ¿cierto? yo creo que es lo que es este pero yo diría que para poder empezar el impuesto yo creo que tratar de tener también muy aterrizado y en mucho sentido como utilizar también mucho google y comparables ¿cierto? entonces yo digo no el cliente va a costar cuatro dólares si no va a costar todo el día vuelve a ir a presentar que el picker lo vuelva a presentar a mí con su equipo ¿cierto? que sea completamente validado que no sean números que al final te vienen siendo muy en el aire porque esto es lo que puede generar también mucho muy fácil la puerta con el inversionista que tal vez después no te la va a dar a mí entonces creo que es muy importante tener esos modos utilizados y otro tema que voy a anexar que también no es el triste es saber cuánto vale también tu negocio ¿cierto? desde el principio ¿cuánto vas a dar? si vas a llegar ya en tu pre-seal en tu zona pre-seal con menos del 50% entonces ya es que va a quedar una seguridad si quieres en general en el tamaño esa sería entonces es importante desde el principio saber cuánto voy dando con quién me voy asociando súper importante y bueno y empezar a crecer desde el principio si uno pudiera tener todos los organizados desde el principio llegar al punto en que te creces ya listo ¿cierto? con ese data ya casi quiere perfecto no es fácil y no va a ser perfecto nada pero tener realmente creo que ayuda a irse preparando y a ir caminando el camino por esto más o menos no quiero repetir lo que han dicho todos así que voy a hablarlo en diferentes etapas de la compañía creo que como emprendedores todos somos tercos y creo que eso es algo bueno pero hay que saber hasta dónde ser terco en la etapa inicial de una empresa saber pivotear es algo muy muy importante es una deuda que por veces se accede bastante que por ser terco y seguir en la misma línea y este es clavado que este es mi modelo de negocio mi idea no me muevo de acá termina la persona de la capital termina la buena idea termina quemándose en vez de decir bueno no me funcionó vamos a acabar esto vamos a acabar esto vamos a tener eso la pisada entonces esa es mi etapa inicial en mi etapa allá de la fundación de capital no dejar espacio para que el funcionista asuma nada cualquier espacio que dé información que no den que el funcionista va a pedir o va a esperar y recibir de naturaleza como uno o sea lo sencillo va a asumir lo peor porque va a asumir que están expongiendo algo va a asumir que no lo tienen va a asumir que mil cosas pueden pasar por la cabeza pero no quieren dejar el espacio a asumir porque si los tienen porque pues o sea todo mundo sabemos todo el funcionista es lo que todas las compañías quieran ser perfectos o son perfectas y es lo que decirlo claro detrás y ser transparente que dejar que el funcionista sea una copia es algún lanzador y ya después que el funcionista invirtió lo que yo veo bastante es no mantener una comunicación constante y frecuente como el funcionista no importa que sea el funcionista ángel que sea el funcionista de tu etapa al principio o sea que te metió un tiquete de 25 ese funcionista creía en ti cuando nadie más estaba creyendo en ti él merece el respeto y merece ser informado totalmente al igual que el que te metió un millón y te metió 10 y tener o sea porque esa el funcionista que está comprometido contigo se va a mover a sudar a dar a moverse la camisa y van a buscar cómo apoyarte conectándote con otros inversionistas es tenerlos informados el valor de eso es que saben van a poder pensar y decir ok aquí no hay duda no contacto con esta compañía con este fondo con esta compañía que da deuda ¿qué es lo que necesita la compañía? entonces si no está informados pues ¿de qué es que sirve tenerlos? solo todo el plato pero no parece un azapán y nadie te lo muestra entonces es algo que es muy importante y un valor bien que se ponga ya cuando te interesa buenísimo pues bueno ahora sí que muchísimas gracias a ustedes de verdad yo creo que definitivamente tener esta información y estos diferentes puntos que han mencionado a lo largo de la plática sobre todas estas etapas que nos vamos para poder tener desde un inicio poder tener más orden que eso siempre termina siendo así que el dolor de cabeza es que cuando llegan gente que tienen mucha información y por ejemplo cada capital no cada capital no cada cuatro pero por lo tanto pero en ese sentido en que ustedes puedan tener todos estos diferentes puntos y perspectivas desde ahora así que las diferentes formas de financiamiento que existan en el mercado eso es sumamente valioso eso es de nada me agradecerles otra vez